vamos a hacer un repaso de geometría ya voy a mostrar ejercicio en general de geometría con algunos propiedades bueno ejercicios que a muchos les cuestan porque están vinculados como con álgebra son ejercicios muy nivel pese a uno son difíciles así que puede que alguno le parezcan muy fáciles de hecho pero se debe entrenar a esta altura con cuestiones que sean del nivel apropiado ya ya primera cosa miren ese ejercicio a ver este ejercicio porque lo tengo seleccionado primero porque le borré las alternativas porque porque a espera que era sin dibujo de hecho era así así era el ejercicio ya porque porque apunta a un tema vinculado con la clasificación de los triángulos respecto a los lados respecto a los ángulos y hay gente que parece que no tiene claridad sobre que hay ciertos triángulos que no los podéis clasificar de acuerdo a una mínima cantidad de datos por ejemplo el equilátero necesariamente tiene que ser uno que tenga tres lados iguales y por lo tanto ángulos de 60 y no otra cosa no es imposible que tengas otra cosa que en el caso del equilátero pero cuando tení isósceles no puedes saber si es que no tienes algún dato angular o trigonométrico los valores de los ángulos inferiores lo que sí sabes que los dos basales al ser iguales determinan lados iguales ya entonces este ejercicio de acá lo que persigue es saber si ustedes logran identificar el tipo de triángulo de acuerdo a ese dato el que lo tenga me lo puede responder por el chat privado recuerden que la clasificación según los ángulos según los lados según los ángulos es acutángulo y rectángulo y obtusángulo y obtusángulo y según los lados es equilátero isósceles y escalero por lo tanto lo que me están pidiendo es clasifiquen el triángulo que tiene aquí de acuerdo a las clasificaciones entregadas me la pueden contestar por chat privado y yo les voy diciendo si esto ok o no ya entienden el texto que la suma de los ángulos exteriores de 82 se refiere a que dos de los ángulos exteriores entiende eso cierto porque si me dicen suma ángulo exterior tendría que ser 360 al decirme que suma los 82 y se supone que hay dos ángulos exteriores entiende eso no 3 porque 3 sería 360 me siguen con eso ya al tener esto lo voy a hacer yo porque parece que no me fue bien con la pregunta te vas a encontrar con la siguiente situación los exteriores son los ángulos que sumados al de adentro hacen 180 y un exterior y acá sé que yo tengo esta figura geométrica pero te déjame ajustar acá ya aquí también tengo un exterior cierto entonces sé que ese y ese es todo 82 se entiende por lo tanto el de acá ya lo podéis saber se cacha la situación si lo restas a 360 y lo tienes entonces si haces 360 menos 282 tendrías ese ángulo y con esa adivina y este se cacha bueno esto sería 8 y esto sería el 15 7 este 78 lo que implica que el de acá mide 102 qué tipo de triángulo era obtuso ángulo y nada más no sabe si es isósceles no sabe si es caleno no se puede aventurar se cacha ya si se dan cuenta una pregunta así de inocente te puede dar dolores de cabeza pero al final cuando tenés dominio sobre lo que estoy haciendo la cosa no tiene mayor efecto vamos con la 2 esa en la figura calcula el valor de x el de río en la derecha ya esto es beta alfa delta y x nuevamente una pregunta de séptimo básico te puede hacer doler la cabeza bien fernanda bien serón la alternativa era la a explico vamos a hablar blanco si quiero encontrar el valor del x primero que todo acá en este triángulo la suma de ese ángulo con este ángulo está acá verdad por las propiedades del ángulo exterior recuerden que el ángulo exterior es igual a la suma de los dos nos ya se empezaron cierto entonces éste es delta más x se entiende eso ya y ahora metiste a todo el mundo acá adentro en un triángulo y cuánto suma todo ese ángulo 180 entonces pones beta más alfa más delta más x es igual a 180 y ellos al otro lado 180 menos beta más alfa más delta distribuyo y me queda distribuir y multiplicar el menos para dentro menos beta menos alfa menos delta alternativa a si ya esta técnica que les estoy mostrando ahora que implica meter todo dentro de una sola figura es muy útil cuando se trata de ejercicios como este me imagino que más de alguno lo sabrá esto que les voy a mostrar y el resultado del ejercicio pero lo que uno busca es que exista justificación miren antes de ver eso de acá miren esto cuando tú tienes una estrella pero una estrella que no es equilátera este ejercicio está en una de las guías que yo mandé hace hartos meses cuando vi el primer capítulo de geometría y les puse alfa beta gamma delta epsilon y les dije cuánto suban los ángulos interiores de la estrella ya que de hecho en la clase yo les expliqué mira no puedes partir de la base que una estrella que viene de un pentágono equiláter regular el pentágono es esto de hecho si tú marcas las diagonales del pentágono te queda la estrella y cachai que acá adentro te queda un pentágono de nuevo por lo tanto si hay adentro de las islas diagonales te vuelve a quedar un pentágono y así hacia el infinito ya pero qué pasa si tienes una estrella que no es que no viene de un pentágono regular sino que es de un pentágono irregular que sería este y te preguntan la suma de ángulos interiores ¿se entiende la pregunta? ya les pregunto esto porque la técnica para responder esa pregunta es idéntica a esta entonces acá y qué técnica o sea acá metí todo dentro de este triángulo ¿por qué? pues yo sé que la suma de esos ángulos era 180 y eso es lo que logré cuando metí S con S acá entonces me quedé con este ángulo de acá con S y con este e hice la ecuación me siguen el procedimiento ¿cierto? ya lo que ahora tienen que hacer es buscar la manera de meter esos ángulos en alguna parte para saber el valor numérico porque se puede de hecho calcular el valor de la suma la suma no en particular porque en particular no sabes cuánto suman o sea cuánto es cada uno porque como es irregular estos son y podrían ser eventualmente todos distintos ¿se cacha? ya háganlo ustedes les doy un par de minutitos y después lo desarrollo yo no te voy a decir por qué porque tú podrías tener una estrella así como la estrella de Belén y eso no es una circunferencia la solución no es meterla en circunferencia chicos ya explico ¿qué vamos a hacer? por favor vean esto vamos a meter ese ángulo y ese ángulo ahí ¿se ve? entonces ese ángulo de acá sería alfa más gamma y eso hace que esos dos estén fuera ya tengo contado esos dos así que acá tengo tengo uno tengo uno dos los tengo acá me falta contar estos de acá ese con ese estarían acá ¿se entiende? afuera entonces sería beta más epsilon ¿cierto? no, 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 no el ángulo exterior es aquel que forma 180 con el de adentro flow eso es ángulo exterior si yo tengo alfa acá el exterior es el ángulo que forma 180 con el por fuera eso es exterior no es la prolongación de él ni eso no porque eso es opuesto por el vértice entonces si tú tienes un triángulo ponte tú así así y así estos son exteriores ese ese los que forman 180 con el de adentro no ese no es exterior por ningún motivo eso es opuesto por el vértice y esto es el teorema del ángulo exterior bueno entonces cuando yo tomo ese ahora en rojo si se dan cuenta están aquí ya metí a todo el mundo en un solo triángulo por lo tanto como está todo en un solo triángulo ahora sumo eso más eso más eso y es 180 por eso sabíamos que era 180 y sumaste los cuatro ángulos ¿se cacha? ¿sí? ya ahora ojo algunas un par de cosas acá Soto me decía que él había metido la estrella en una circunferencia y eso no se puede no siempre la estrella va a poder ir dentro de circunferencia porque hay que recordar una cosa la circunferencia acepta figuras cuando cumplen con ciertos requisitos por ejemplo se han dado cuenta que el cuadrado siempre puede ser inscrito dentro de circunferencia ¿cierto? pero saben ¿por qué geométricamente por qué el cuadrado siempre ha aceptado y el rectángulo siempre ha aceptado? que tío feo esto ¿por qué siempre? hay una razón angular acá claro los ángulos opuestos mira fíjate en esto cuando tú tienes una circunferencia y tienes un cuadrilátero por ejemplo así y no es trapecio no es un cuadrilátero cualquiera fíjate que si ese ángulo es alfa el arco es 2 alfa s ¿se entiende? y si este ángulo es beta el arco es 2 beta ¿me siguen? ya fíjate que 2 alfa más 2 beta es 360 y si tú haces 2 alfa más 2 beta es 360 y divides por 2 alfa más beta es 180 fíjate que los opuestos en un cuadrilátero tienen que sumar 180 para poder meter el cuadrilátero dentro de circunferencias ¿se entiende eso? por eso que un rombo nunca lo podrías meter en una circunferencia de hecho el rombo si a ti te preguntan cuáles son las características ya a esta altura deberíais saberlas de memoria porque el rombo es un cuadrado que está curado entonces como es un cuadrado que está curado tiene las características del cuadrado evidentemente al tener los lados iguales pero resulta que tiene unas características especiales y es el hecho que estos ángulos no son de 90 como en el caso el cuadrado entonces si este ángulo de acá afuera ponte tu 80 mira al tener paralelas y la transversal este 80 que está acá lo tienes acá es decir acá hay 100 ¿qué efecto tiene esto? el hecho de que cuando tú tienes paralelas y por el mismo lado de las paralelas tenés ángulos la suma de ellos dos tiene que ser 180 eso me refiero siempre que tengas paralelas lado común por un mismo lado de la paralela que es ese y ese la suma tiene que ser 180 lo mismo por este lado o sea como este tiene paralelas para arriba si ese es 80 entonces este es 100 si este es 100 entonces este es 80 ¿se entiende? y ahí fíjense lo que pasa con su ángulo opuesto no suman 180 los ángulos opuestos tienen otra característica y es ser iguales los ángulos opuestos son iguales y ojo porque como tiene estos lados iguales el rombo acá se generan isócele porque tenés un isócele acá tenés un isócele acá y el ser isócele y tener 80 grados acá tenés 50 y 50 el tener 50 y 50 se convirtió en bisectriz la diagonal si se encuentran por el otro lado pasó lo mismo y si tiras la otra diagonal por acá y miras ese triángulo fíjate son iguales y acá hay 100 entonces acá hay 40 y 40 y por este lado pasa lo mismo porque tienes 100 acá y acá tienes 40 y 40 al hacer eso te das cuenta también que tienes nuevamente la diagonal como bisectriz de los ángulos interiores ¿se entiende eso? y fíjate cuánto suman 90 por lo tanto acá tenés 90, 90, 90 esas son las características del rombo por lo demás están divididas porque son 4 triángulos congruentes ellos son triángulos congruentes idénticos todos y en el caso del romboide no hay 90 grados grados al medio no son bisectriz o sea tiene las características del rectángulo ¿se acuerdan que el rectángulo tiene tiene paralela paralela pero acá forma 90 grados la paralela ¿cierto? esa con esa y esa con la larga bueno el romboide es un rectángulo que está declinado está así pero las propiedades angulares si este ángulo acá es entre tus 60 significa que por acá me va a aparecer un 60 por lo tanto acá tengo un 120 ¿por qué? porque repito siempre que tengan dos paralelas y vean por el mismo lado arriba o abajo o derecha o izquierda los ángulos son suplementarios por lo tanto si lo haces hacia arriba aquí es el 60 y acá este 120 al tener eso mira los ángulos como son son idénticos ¿quién? lo opuesto me refiero ¿se entiende? ya ojo con otra cosa porque en el rectángulo la típica pregunta es bueno si tengo un rectángulo ¿son bisectrices las diagonales? típico que te lo preguntan las diagonales son bisectrices y también te preguntan ¿forman 90 grados aquí adentro? esas son las típicas dos preguntas lo que hay que entender del rectángulo es primero cuando tú lo formas lo que tienes en el rectángulo al tirar las diagonales son uno ahí tenéis dos triángulos congruentes y acá tenéis dos más dos pares congruentes ese con ese este con este pero los cuatro tienen igual área ¿estamos? ya mira esto si este compadre acá es alfa el de acá es alfa si este compadre ah ojo porque acá se supone que los cuatro son iguales ¿cierto? ya si este alfa este es alfa son isóciales ¿cierto? y los de acá si este es beta este es beta este es beta ¿verdad? ya primero se supone que esta medida y esta son distintas no son iguales ¿cierto? entonces entonces cuando tú tienes esa figura y trazas la diagonal fíjate que para ser bisectriz estos dos valores deberían ser los mismos y no son los mismos porque ya vimos que se generan dos triángulos isóciales ese y este que son diferentes no así en el caso del rombo que el rombo era así y cuando diré las diagonales fíjate que yo cuando hice así me quedó un isóciales fíjate que me quedaron iguales esos dos cuando hice esto acá no me quedaron iguales esos dos ¿lo ven? entonces acá abajo lo mismo me quedó un isóciales aquí y acá abajo no me quedó un isóciales porque son distancias distintas ¿se cacha? ya en el caso del rombo y de para terminar pasa algo casi idéntico diría yo pero acá donde hay que cuidarse en el hecho es que cuando tú tiras las diagonales del romboide si tú dices que este es alfa tienes ta 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 ese es alfa si dices que este es beta tienes paralela tac tac este es beta si te vas a la siguiente si este es gamma tienes ta 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 gamma ese ángulo es igual a s este ángulo es igual a s y si este ángulo de acá es delta tienes tac 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 delta no hay bisectriz no hay 90 grados al medio pero hay cuatro triángulos de igual área y dos pares congruentes ese con ese y este con este estamos recuerden que el área en un romboide es base por altura verdad o sea si a ti te dicen una cuestión tan simple como calcúleme el área de este romboide y te dicen a b o no ni siquiera eso te dicen ya a b c d y acá te tiran una altura te dicen este es 8 esto es cuestión de que es 20 después te tiran una altura para allá así y te dicen esta altura es 15 y te dicen cuánto vale b c o cuánto vale el perímetro y ahí hay una pregunta de la prueba que en verdad es bien fácil la saben hacer ¿cierto? saben sacarse esa pregunta encima repito tienes un romboide esto vale 20 ese no sé pero esta altura es 8 y esta altura es 15 y la pregunta es calcule el valor de x tomándose 15 segundos y la hago ya lo voy a hacer yo fíjense que el área es 20 por 8 acá ¿cierto? y 20 por 8 te tiene que dar lo mismo que x por 15 20 por 8 tiene que ser igual a x por 15 ¿por qué? cuando tú tienes un romboide el área es base por altura o sea si este es tu base 1 esta es la altura 1 y b1 por h1 es área pero si tomas a este por base esa es su altura h2 y eso es igual a b2 por h2 ¿estamos? entonces el x es igual a 20 por 8 partido por 15 x es igual a simplifico por 5 y es 4 y 3 32 tercios centímetros cuadrados ¿estamos? ya volvemos entonces a los otros ejercicios ya hagan esta por favor ya lo hago yo es 1 es a 2 efectivamente parece que se necesita repaso chiquillos esto lo deberían sacar así al toque en serio en serio así es una cuestión que no requiere ni siquiera pensarlo porque si tú tienes un triángulo equilátero yo creo que todos se acuerdan al menos que el triángulo equilátero todos los elementos secundarios pasan por el mismo lugar eso lo saben ¿verdad? excepto la mediana o sea me refiero a que si tú tiras una altura la altura también empieza a ir tris la altura también es transversal de gravedad porque cae del punto medio también es simetral porque va del punto medio en 90 grados para arriba y las medianas son las que unen punto medio estas son las medianas esas son medianas ¿cierto? ya pero esos otros cuatro elementos pasan siempre por el mismo lado lo que significa que ese punto que está acá es incentro es circuncentro es varicentro y es ortocentro entonces si es incentro es intersección de bisectrices si es circuncentro es intersección de simetrales si es varicentro es intersección de transversales de gravedad y si es ortocentro es intersección de alturas ¿me siguen? ya pues si tú piensas eso la circunferencia inscrita es esto es la circunferencia que está adentro de la figura entonces como es la que está acá adentro de la figura voy a agrandar un cacho y acá y acá ya ahí fíjense que el incentro es el centro de la circunferencia que está dentro del triángulo pero ese mismo centro también es el centro de la circunferencia que está afuera ¿me siguen? entonces si te piden la razón entre el radio chico que sería eso mira y el radio grande que sería ese fíjate que no sería otra cosa que dividir la altura esta sería r1 y esta sería r voy a hacerlo con menús la r2 ¿se entiende eso? y te están pidiendo r1 sobre r2 ¿se cacha? ya pues como son transversales de gravedad también estas ¿en qué razón están? en razón de 2 esa 1 la propiedad de las transversales de gravedad cuando cortan el varicentro ¿se acuerdan? esto es materia o sea el que no sepa es porque no ha estudiado esto pero creo que se acuerdan que se los enseñé lo vimos hace harto tiempo la transversal de gravedad es la que iba al punto medio iba al punto medio iba al punto medio y está en razón de en el corte 2 es a 1 2 es a 1 2 es a 1 por eso que esta era 2 es a 1 y como te pedían esa es 1 es 2 claro de hecho la división de la altura ya ya hagan esto ustedes de semejanza la hago yo mejor bueno ya la alternativa correcta es D la voy a hacer oye ya no me preocupen esta hueá se la van a preguntar pero pegado pegado así por favor aprendanlo fíjense en algo por favor ese triángulo es semejante a este ustedes dirán pero y como sabes lo sé porque voy a agrandar primero hay un alfa acá un ángulo común o congruente tanto para ese triángulo como para este ¿verdad? el problema es que los trazos como que no acompañan pero es que acá hay un tema porque el triángulo grande tiene en ese trazo al más largo que es el 18 y acá el 12 ¿verdad? en cambio en el chiquitito no tiene el más largo acá lo tiene acá por lo tanto está dado vuelta y hay que volver a dibujar así que lo que tú haces es volver a dibujar pones el alfa pones el alfa en el grande este sería 18 y 12 y en el chiquitito este sería 6 y 4 repito ¿por qué? porque si acá puse el largo corto acá tengo que poner largo corto para poder compararlo ¿cachai? que sea lado ángulo lado entre ellos ¿por qué? porque mira el dividido en él está en razón de 3 es a 1 y el dividido en él es 3 es a 1 y tiene el mismo ángulo entonces se da el lal ¿se entiende? y con eso puedes contestar todo esta sería falsa los perímetros están en razón de 3 es a 1 el perímetro del grande con el chico lógico porque si los lados están en razón de 3 es a 1 los perímetros también y las áreas están en razón al cuadrado así que esto también es correcto ¿se entiende? ya a ver ese se calcule x ah ojo acá te tienen que dar sí una información te tienen que decir que esa es semejante con esa porque si no te lo dicen es imposible determinarlo San Martín y Torres la tendrían mala porque si yo no dije eso la tienen mala se cacha lo que digo ¿cierto? primero te tienen que decir que él que ellos son semejantes con la grande y ahí se puede pero de lo contrario no tienen solución y eso es lo que les tenía que decir son semejantes la chica cada una de las chicas con la figura grande porque si son semejantes se cumplen tales y ahí puedes cruzarte ya voy es 20 ¿por qué? porque si son semejantes tú puedes dibujar la chiquita acá la grande acá entonces este es 10 y este es X en la chiquitita y en la grande este es X y este es 40 la suma ¿sí? y los dejé en posición de alto-largo alto-largo se cacha y ahora anoto 10 es a X como X es a 40 multiplico cruzado 400 es igual a X cuadrado y saco raíz X vale 20 repito sin saber que eran semejantes no se podía para que tengan ojo porque les pueden tirar una pregunta así sin decirles ustedes la van a tomar como semejante y gol ¿ya? dice se tiene la pregunta decía sí se tiene la función y ahí están F de X igual ¿lo reconocen? en cero si alguien no sabe hacer esto es porque tiene que hacer funciones con urgencia así en verdad así funciona en mala tiene que estudiar dice se tiene esta función esta es tu función ¿ok? lo ven bien ¿verdad? y te preguntan cuál alternativa es falsa entonces tienes la 1 la 2 la 3 y tienes que definir cuáles son háganlo ustedes por favor quiero verificar si lo saben hacer me lo tienen que responder chiquillos si no lo responden asumo que no saben ya sería las falsas son estas dos la voy a explicar primera es que me pasa que no tiene nadie buena la pregunta que bueno que lo pregunte eh Mauro te las dije bien pero sin querer te dije la verdadera primero me equivoqué o sea está mala porque te pedí la falta está mala está mala ya ya pero te creo obviamente sí tú le dices casi que te creo ya lo que sí quiero mencionar es una cosa que que es fundamental aquí y es que uno puede hacer un desarrollo matemático perfecto pero si no lees la vas a tener mal igual que es la que va a pasar a la señora Cabrera dos tengan mucho cuidado cuando hagan evaluaciones de funciones porque esa función si tú el f de x igual uno más x a la menos uno partido por uno menos x a la menos uno la quieres evaluar en el dos porque acá te están diciendo métale el dos a la función al meter el dos a la función te quedaría f de dos es igual a uno más un medio partido por uno menos un medio ¿me siguen? y acá f de dos es igual a uno más un medio es dos por uno dos es tres medios y abajo es un medio se va se va y eso es tres por lo tanto tres más uno es cuatro es verdadera pero me están pidiendo la falsa así que no me sirve voy con la otra su dominio es todos los reales menos el uno error garrafal eso sí que no no puede meterse con todo alguien dirá pero obvio porque si le meto un uno acá si determina pero el cero tampoco te sirve y ustedes dirán ¿por qué no? si yo meto un cero acá sí pero es que para que te des cuenta mira f de x es igual a uno más uno partido por x sobre uno menos uno partido por x ¿me siguen con eso? f de x es igual a x más uno partido por x sobre x menos uno partido por x voy a bajar esto porque sea más bonito acá ¿me siguen? ya y acá está el rollo si te vas a echar ese con ese tenés que dejar fuera el dominio el cero ¿se entiende? porque esta expresión que tú tienes acá representa esto no le he hecho ninguna variación sino que la estoy escribiendo de otra manera y si tú te vas a echar ese x tienes que respaldar esa eliminación y decir ok con x distinto de cero porque no puedo tener un cero acá ¿se cacha? y ahí te lo puedo impidar y te queda x más uno partido por x menos uno por lo tanto el otro recorrido o sea el otro elemento del dominio perdón que está prohibido es el uno o sea estos son los dos prohibidos del dominio no es solo no es solo el uno sino que también es el cero ¿se cacha? y eso hace falsa la dos porque le faltó el cero ¿sí? y la tres es falsa por la misma razón porque solo consideró el uno y se convirtió el cero por eso que es falsa porque dice para todo valor de a distinto de uno o sea cualquier número el valor de meter a me da esto entonces la gente metió la de acá le quedó así ¿sí? pero ¿y el cero? si el cero te dejaba el escuabo mire por lo tanto las dos falsas eran estas bueno esta pregunta que bueno que la hice ahora de hecho me alegro porque la pesquise ahora cuando venía para la casa y la vi y hablé con la chica que una chica que da la prueba por segunda ahí quiere medicina y me la estaba porfiando y me decía no, no le entiendo a los tutores por favor y ahí me metí y le tiré un video yo había hablado antes con ella por interno pero ella me porfiaba acá me decía pero si el uno no lo pudo meter ella tenía la sensación de que cuando tiene esa forma la restricción es un solo número ¿me cachan? pero resulta que acá tenía una fracción entonces ahí después cachó y acá lo mismo porque se convierte en la excepción del cero ¿claro? ya ¿cómo es posible que esto sea igual porque es verdad ¿se puede demostrar eso? y ya se me van a decir que el 9 partido por 9 borre lo mejor porque el 9 es por eso sería porque me están diciendo la misma hueá es que varios me dijeron ajá no porque bueno ya pero no me están diciendo nada si lo que hay que hacer ahora es explicarle a una persona que por qué diablos eso es igual a eso no cachan en verdad la razón matemática de eso de hecho es cierto que es otra manera de escribir el 1 de hecho el 2,9 pero yo con un 3 ustedes dirán ¿pero cómo? sí pero tampoco me pueden decir porque no hay ningún número entremedio como me dijo algún chico por acá sí pero eso no es una manera como lo demostrar les voy a mostrar porque es verdad porque es insólito que estas cuestiones no las es como que se las superan de memoria chiquillos si es bueno que las entiendan porque es raro que no se las hayan enseñado de hecho es como muy de verdad no se lo enseñaron a nadie porque yo creo que si se lo enseñaron no pescaron mira este número acá de abajo tú lo puedes escribir como 0,9 periódico ¿cierto? ya yo lo que quiero hacer es demostrar eso ¿cierto? ya hay creativos espera voy a tirar una raya y vamos a vamos a hacer una truculencia 0,9 periódico ya hay personas creativas que dicen ah yo te lo puedo demostrar mira esto es 0,3 periódico más 0,3 periódico más 0,3 periódico y esto es 3 novenos más 3 novenos más 3 novenos y eso es 9 novenos y eso es igual a 1 demostrado no eso no es una demostración porque lo que hiciste fue pescar el mismo valor y moverlo en pedazos así que no sirve adiós pero miren que distinto es cuando haces esto esta es la razón matemática dile al 0,9 periódico que es x dale un valor ya es incógnita x ¿estamos? así que lo voy a convertir en la ecuación yo quiero llegar con eso a eso ¿sí? lo que voy a hacer es multiplicar a esa ecuación por 10 al multiplicar por 10 esto que es un 0,999 punto 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 igual x al multiplicarlo por 10 voy a ponerlo acá abajo mejor así se convierte en 9 coma 999 punto 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 igual 10x ¿me siguen? porque la coma se corre un lugar para allá se entiende eso esa es la ecuación el valor 1 que me dio ahora voy a agarrar nuevamente eso que tenía y lo voy a multiplicar por menos 1 al multiplicarlo por menos 1 sale la segunda ecuación que sería menos 0 999 punto 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 igual menos x y tengo un sistema de ecuaciones ¿se entiende eso? súmalo para abajo 9,9999 menos 0,9999 me da 9 son todos los decimales y eso es igual a 10x menos x 9x ¿cuánto vale x? 1 ahí está demostrado o sea nos divina que ver con que 0,99 es 9 partidos no esa es la manera matemática en que se se llega al resultado por por la numérica pero la verdad es ¿ya? evidentemente no les van a apostar la prueba pero me parece que es fundamental que sepan una cuestión que es tan básica porque esta es probablemente la primera demostración que ustedes han visto en su vida en matemática en álgebra esto que vieron es una demostración y si se dan cuenta es bien fácil y son siempre es como experiencia ah ya ¿cachai? para que no se asusten si es que en algún momento en la universidad les toca hacer demostraciones porque les va a tocar a varios para que al menos vean uno se pueden demostrar una serie de propiedades en los números con detalles demostrar que la raíz de 2 es irracional demostrar que el pie es irracional demostrar que hay infinitos números primos todo eso pero bueno eso es cuento de otro curso así que les mando un abrazo que estén muy bien chau queridos chau chau